A partir del 31 de diciembre la competencia deja de ser municipal y pasaría a ser de la autonomía y en este caso en Asturias pues lo que se está hablando y que me parece que la mejor postura de todas sería la de establecer un consorcio con el Principado donde la mayoría, el 51% fuera el Principado y de esta forma pues poder tener solventada la situación del 03 ya con anterioridad o sea cuando empiece el curso y no el día 31 de diciembre que es cuando termina en los ayuntamientos ¿Y ese consorcio cómo sería? Bueno pues ese consorcio sería que los ayuntamientos en cuanto al pago solo tendrían lo que corresponde en la actualidad al mantenimiento, es decir al tema de la limpieza y el tema de la electricidad, de la energía, de la electricidad y el gas para las calefacciones y el resto pues corresponde ya todo al Principado y ese consorcio es una manera viable y entiendo que la mejor solución y así lo digo en mi condición sobre todo de alcalde más que de otra que es la solución funcionando la base de que hay 516 trabajadores en este momento en el 03 año cuyos trabajadores seguirían en el mismo puesto y tendrían pues unas condiciones laborables correspondientes a lo que es el técnico de educación infantil en el Principado es decir que en muchos casos como es el de Navia y otros pues incluso tendrían un sueldo algo superior al actual La otra alternativa es que si pasa al Principado pues se complica mucho más en el terreno de que esos 516 trabajadores que son bueno mejor dicho trabajadoras porque son excepto 2 son todo trabajadoras pasarían digo a ser puestos de trabajo de nueva creación con lo cual bueno pues se generaría pues un vamos a decir un desastre en lo que es la continuidad de un servicio que se está dando muy bien porque se está dando muy bien como es el servicio este es un asunto importante porque estamos hablando de 34 municipios que están en Asturias estamos dando este servicio que desde el punto de vista social hace pues no sé compatible el trabajo y la vida familiar y demás en el trabajo sobre todo de las mujeres que se veían antes siempre cortadas por eso podrían ser los hombres también pero en este caso siempre recaía sobre las amas de casa y bueno nada yo en definitiva hablo y pienso que es un planteamiento el del consorcio que habría que ir ya perfilándolo de manera definitiva y ponerlo en marcha lo que se está haciendo por la consejería desde luego es concretando ya los extremos de todo este procedimiento para desarrollar el consorcio y viendo los pros y los contras pero todavía no se ha manifestado de una manera vamos a decir contundente no ha quedado claro entre otras razones porque también es un tema donde bueno van a tener que decir a nivel de la junta supongo lo que corresponda pero yo para mi entender son todo ventajas y ningún inconveniente porque los trabajadores llevan ya mucho tiempo haciéndolo habría una continuidad no se rompería para nada el ciclo que hay la calidad de este de 0 a 3 es una calidad en Asturias yo creo que podríamos decir excelente y por tanto tiene acreditado muy bien todos los trabajadores el buen hacer en ese terreno desde luego lo que tenemos es que tener una respuesta y una respuesta lo más rápido posible porque apremia como es evidente apremian los plazos y apremia todo porque la matrícula empieza desde septiembre y esto aunque quedan esos tres meses no puede ser tres meses de una forma de gestión y luego a partir de ahí romper y empezar con otra forma de gestión distinta incluso con personal distinto sería bueno me parece un disparate algo hay que pactar entre ayuntamientos y principados para hacer una transición pues que no tenga ningún perjuicio para el servicio